Me quiero pedir a Paco Bá que me acompañe para hacer una selfie y usted ahí saludando. ¿Le digo Paco Bá? Vamos a ponerle nervioso a alguna gente. Sí, Mario se refiere a una concentración en Coronel Odiedo donde hay mucho menos gente que acá. Se ven las fotos, se ven las fotos. Sonrían, sonrían. Una significativa convocatoria tuvo en la mañana del sábado la Casa del Pueblo, donde adherentes del Intendente de Asunción se convocaron para hablar sobre los graves problemas que atraviesa el país, recabar opiniones de los manifestantes y asumir posturas con miras al 2018. ¿Cuál es el papel de este sector de izquierda y de este sector progresista? Porque después vendrá la presión, compañeros y compañeras, de la unidad. De la unidad con el otro sector. Son cosas que probablemente hoy no vamos a resolver, pero son cosas que tenemos que discutir. Ya no puede haber tampoco para nosotros esa unidad. Un sector trabajará por el sí, otro sector trabajará por el no. Y ojalá gane el no, para que esa síntesis del proceso democrático tutelado del que habrá Adolfo, sea una síntesis de renacimiento de una fuerza de izquierda progresista y democrática en nuestro país. Otro de los temas que se tocó fue la imputación del concejal Rodrigo Bugermini y la persecución política en manos de la Fiscalía. Es impresionante la celeridad y la diligencia de la Fiscalía en este caso, ¿verdad? Sin embargo, yo no he visto hacer una conferencia de prensa ni actuar con tanta rapidez en el caso de Curubatil, donde está en afirmación el caso Curubatil. No vi lo mismo sobre la firma de los muertos cuando juntaban firma para la enmienda. O sea, vemos, es público, las farsas que están levantando sobre los hechos ocurridos en el PLRA y el asesinato en manos de la policía cartista de Rodrigo Quintana. Pero sin embargo, a los manifestantes nos están acusando de vándalos. Yo lo que creo es que acá los vándalos son ellos, vándalos que atropellaron los derechos constitucionales, vándalos que atropellan nuestra dignidad y vándalos que ahora están atacando nuestro derecho a manifestarnos contra los usurpadores. Como conclusiones, se pudo determinar que ellos van a seguir con la presión pacífica en las calles en un estado de alerta permanente. La declaración de traición a las banderas de los integrantes del Frente Guasú, principalmente de su dirigencia, la necesidad de conversar luego de la Semana Santa con miras al 2018, específicamente en el ámbito legislativo, y la rotunda oposición a la reelección que se dará en caso de aprobarse el referéndum. Y también esta crisis.